5 datos curiosos de las hormigas. Las hormigas no tienen pulmones. Respiran a través de pequeños orificios a los costados denominados espiráculos. Hay una especie de hormigas que se convierten en zombies al ser infectadas por un hongo. Otro dato super curioso, es que la hormiga Drácula, bebe la sangre de las crías porque no puede comer alimento sólido. Son capaces de sobrevivir hasta dos semanas bajo el agua. Y aunque parezca mentira es capaz de levantar 50 veces su propio peso, y 30 veces el volumen de su cuerpo.